Esto es extremadamente político, yo estoy tratando de no alimentar los fuegos de perjuicios y temores, hacer cumplir la ley y tratar con estas anomalías de millones de personas acá que no son legales, que no tienen documentación y solucionarlo, estoy tratando de hacer frente a una crisis humana, tenemos personas que están siendo deportadas cuyos hijos ni siquiera tienen padres, tenemos comercios y comunidades con interrupciones, puedo decir que a nivel cristiano humano debemos de actuar de una manera que no sea política, sinceramente encuentro que esto es vergonzoso, la manera que algunos oficiales y otros en los medios y en la política todos están explotando a seres humanos y yo pienso que eso está mal hecho, esto es un estatuto extremadamente cuidadosamente escrito, fue cambiado radicalmente de su presentación original, pero ninguna ley es perfecta, de algunas maneras estas demandas legales han de ayudar a esclarecerlo, yo creo que es bastante cerca lo que debe de ser, pero veremos a ver lo que dicen los jueces y si las ciudades quieren ser parte de esto está bien, pero sinceramente hablando hay mucha politiquería en ambas partes, yo trato de tallar un camino por el medio para respetar a nuestros inmigrantes, nuestra frontera y nuestras leyes, yo creo que hemos explotado este asunto, hay criminales que hacen cosas horribles en todo momento, algunos sean documentados y otros no, tenemos que estudiar eso, pero tenemos una comunidad policial muy fuerte en el estado y creo que el chivo expiatorio como los inmigrantes con estas historias no debe de ser, no debe de ser, con todo mi respeto, con todo mi respeto yo quiero proteger a las personas y que usted diga que a nosotros nos importan las víctimas e insiste una calumnia.